Nerea, hoy es tu octavo mes, cariño. ¿Sí? Uy, no hagas voy a que están durmiendo. Están durmiendo papá y tu hermana. Están durmiendo papá y tu hermana. ¿Qué? ¿Qué? Hola. ¿Qué es? ¿Sí, mamá? ¿No? ¿Cómo? ¿Allí es? ¿Allí? ¿Allí? A esta vez... A esta vez, ¿a quién ya lo llamó? A esta vez, a la tarde. Si... ¿Se ha contestado o a esta vez llamada? Si... ¿Qué tal, tú qué haces? 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 ¿Qué tal, tú? ¿Qué tal, tú?